Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo y capítulo de Octopack Traveler. Vamos a enseñar el primero del mundo, ¿vale? Conseguimos este portador de llama y nos venimos para Nobiliaria, ¿vale? Que vamos a hacer el capítulo 2 de Terion. Hemos entrado ya en la ciudad, ya tenemos los viajes rápidos y todo, ¿vale? Simplemente es pulsar la A y viajamos rápido. Así que Nobiliaria lo tuvimos que descubrir, fuimos andando, lo descubrimos y, bueno, nivel 22 en principio tiene que ser fácil. Vamos a por ello, ¿vale? Terion en Nobiliaria. Entramos y vamos a buscar directamente la taberna para... Vamos a hablar. Bueno, pero si eres... ¿Estás fuera de mí? Soy Kid. Ahora me hice una curatira para curarme la pierna. Ah, principio de juego, qué bueno. Aunque era mi sitio, últimamente tengo la sensación de que no puedo seguir viajando solo. Hay demasiado peligro como para afrontar los signaliados. Me pregunto si habrá alguna compañera de teatro de tiragante que me permita acompañarlo. ¿Punto fuera? ¿Punto fuera? ¿Por qué no puedo guiar? Bueno. Voy a guiar y orientar. A ver, orientar no. Vamos a la taberna. No creo que este sea el lugar. Vale. Ahora está la taberna. Y empezamos la misión. A ver si estuviera por aquí abajo. No sé. No lo ve. Bueno, vamos a ir a... Vamos a adentrarnos un poco más en mobiliaria. Ya está. No pasa nada. Andaremos un poquito más en mobiliaria. Ahí está. Vamos a escuchar la historia de Eterion, nivel 22. Y la empezamos. La historia está ahora. Tras instrucción se va a necesitar la misión Ravus. Eterion tuvo un encuentro con el mellodromo HeadCode. Quien le colocó un plazalete de idiota a regañariente y por orden de la dama Cordelia. Y tiene que encontrar las tres piedras dragónicas, tesoros perdinos de la casa Ravus. Para liberarse de la marca de la vergüenza de su brazo. Y así llega a esta aldea donde se acumula que se encuentra la piedra dragónica de Ravus. Aunque nadie sabe quién la tiene. De esta forma comienza la búsqueda de Eterion. Un edito de mobiliaria. Gracias a esto. Solo ha habido docenas de ellos por aquí. Necesito algo más preciso para localizarnos. La alegra que estén las afueras. Yo los evito siempre. Dicen que hay alguien viviendo por ahí. ¿Quién? Uno de ellos me ha llamado Orlin. Dice que es un orbrito o algo así. ¿Qué analizará un orbrito viviendo allí? Investigar colorizaciones siempre cerradas en el laboratorio estudiando una piedra roja brillante. Ahí está. Los guardias no dejan pasar a nadie. Pues a mí me parece que está ocultando algo. A ver si es. Podría ser, sí, pero me importa que no comparta sus secretos. Que se guarden los secretos de esa piedra roja. Va a compartirla. Habrá que llevar a cabo mi propia investigación. Vamos a ir a la residencia. Vamos a guardar. Creo que es aquí. Y por supuesto, hay guardias, claro que sí. ¿Qué tiempo vivimos hoy? Incluso el abrilito tiene guardianes. Tampoco hay por la tercera. Hoy en día te ponen fácil de entrar en ningún sitio. Me pasaré por la taberna. Seguro que hay alguien que sabe algo. Bueno, pues volvemos de nuevo a la taberna. Vale, son fuertes e inconsistentes. Vamos a ver si podemos robar algo. Uh, son anillos. Perfecto. Vamos a ver si podemos equipar. Reduce el daño de oscuridad. Más de crítico. O más de evasión. Vamos, más crítico total. Todo tiene un nombre. Y este no puedo guiar. Bueno, tendría que ir fuera a hablar con uno del teatro que está en la puerta. Vamos a ver. Y este, a un guardia. Puede que no parezca, pero antes no estuve en la compañía anterior de los mercenarios. Pero desde mi chico me direccionaron. Entonces, faltaba otra compañía anterior de los monedores. Y esos tres siguen por ahí libres como el viento. Ahora puedo seguir persiguiéndole. Vamos a robar, a ver si podemos robarle algo. No, no quiero hablar. Quiero preguntar. Vale, nada. Ahora vamos a la taberna. A ver si alguien sabe algo. Vale, veamos quién tiene que interese en algo. Sobre el amigo Orly. No es de tuta la vida, el muro. No, muy bien, la verdad. Espero que a ti te vaya mejor. Lo más que hiciera yo que decirte eso, pero... Estamos en plena mala racha. Y yo, en fin. No entiendo esa gente. Se encierran al altar y se acordarán de guardias. Es extraño, ¿no te parece? Esos pichos le das el planteante que es a la fina hora que hay dentro Si me gusta, cuéntanos más ¿Es importante que me sienten? ¡Es la obra! ¿Me puedo invitar a un trago? ¿Me lo voy a emborrachar? Pero mira, habla desconocida, habla por aquí, no tiene pinta de ser el del barrio Son viajeros durante el día donde me llevan los pies Tras un largo día de viaje, no es mejor que una gran jarra de cerveza y una buena historia Disculpad que os pregunto, pero ¿quién es Orly de lo que está hablando? Si cada uno me interesa, en agradecimiento de la cerveza preguntaremos todo lo que sabemos Todo el mundo está hablando de Orly Es un objetivo que quería decir que él se le ha ido a la olla Se ha cerrado en el edificio ese de las afueras Dicen que está investigando algo y que no ha salido el mismo entonces Yo creo que está investigando una piedra, pero nadie sabe por qué Pues sí que parece que ha perdido a algún que otro, pero sí Totalmente, no creo que sea recomendable relacionarse con él Aunque ahora que pienso, ¿no quiere un compañero investigador? Sí, dicen que era otro tío muy céntrico Creo que podría estar investigando en el pueblo ¿Cómo se llama? ¿Barham? 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 Sí, eso es Trabajaban en el ser abuelto de Orly Pero discutieron y sus sendas se cerraron Tenemos que buscar ahora Peñales eran más tan pesadas que no podían soportarse Eso parece, en fin, espero que te haya saciado tu voluntad viajero De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de nuestra compañía, chicos Embrocharos a mi costa, hasta luego Y ahora he encontrado a Barham Bueno, aquí la cuenta Barham Vale, lo que dice Barham Aquí está A ver si está en casa Hello there Ahí está ¿Quién anda ahí? Alguien que busca a Barham Yo soy Barham ¿Qué es lo que quiero tener? Dice que antes trabajaba en la investigación de los D-100 Eso fue hace mucho tiempo Ya no recuerdo nada de aquella época Si suelo venir por eso Ya puede usted a media vuelta Dios Escúchenme Necesito algo de Orly ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Puede que le suene Se trata del objeto de... Al bestiar La piedra dragónica del rubí Verificado a la misa ¿Pretende arrebatárselo, verdad? No puedo negarlo No puedo negarlo Y sobreentino que quiere me ayuda Ajá ¿Así que quiere preguntarme cómo entrar en las canciones? Vaya Vaya, los rubíes son muy inteligentes No hay por qué no ayudarle Necesitará una contraseña para entrar Y la contraseña es... Vaya, es que es simpleísimo Se la diré con una condición ¿No? Lo digámosla Me maltrato si me consigue lo que necesite para mis experimentos Me parece un gusto ¿Qué necesita? Agua pura, filtrada por las arenas del desierto De esas que solo se encuentran en las canciones muy pristinas ¿Qué tanto ha sido? Pensaba que no iba a ser una condición razonable Lo decidió transferir Con aquí un mercado del desierto Sin perderá esta agua Sin embargo no es barata Al ser tan rara Ajá, en ese caso ponte con ella Vamos a buscarla A ver si Prueba agua de lo así Ahora en mercados Vale Ya está el mercados loco Ahí está Ahí está El de rojo Vení, vení todos los presentos de recursos más validosos Y refrescantes que se haya visto Agua de lo así, natural y libre de impurezas Va a estar con un avance para notar la diferencia ¿Quieres probarla? Siga Bueno, va el ladrón Yeah Podemos robarla del tirón, que fácil Bueno Qué fácil Qué fácil, jugador Venga loco Claro, vamos a darle la guita Agua para usted señor Espero que tengas Espero que tengas Ha sido más rápido de lo que esperaba Vale, he cumplido en verdad, te digo que me la compro señas Calma, calma Ahora ha cumplido su parte cuando yo lo diga Ya veo Qué está pasando Eso es, pero necesito unas cuantas cosas más Para aumentar alimentos y no me importa Pero ladrones son bajos ¿Qué necesitan? Necesito una escama de hiperna Podría conseguirme una Con el ataque pesado No lo sé qué es eso Es material especial Lo pesado que se vende De vez en cuando la ciudad está muy codiciado Es muy raro Lo pesado es el loco Bien Bien Que tenga suerte Eh Bueno, ahora voy a coger el de primo a izquierdo Parece que nos va a coger el de primo A cada momento Vale, nos va a tocar el mar 14 paseitos Y ya está Vale Para arriba Para arriba Para arriba Si, este Ahí hay un cofre Y a este se le va a robar Vale, y aquí hay un cofre Que me camino a provecho para abrirlo si puedo Vale Vale De nuevo bajamos Y si bajo por aquí ¿Me vale? No No me vale Enfrente Este puede lograr, eh Este puede lograr, eh Este puede lograr, eh Este puede lograr, grandote Vamos a ver Vamos a ver que manda a pie Vamos a ver que más Vamos a ver Vamos a ver que más He vuelto Lo prometo Lo prometo Este tipo de sinceridad El mecánico Pero es aparente Cuál cristal En cuanto lo tenga Podéis hacer mi experimento Me encantó irse Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a oír la charla Como siempre Lavar aquí Lavar allí Lavar por todas partes Por el ladrón de este medio Es un trabajo duro de narices Y tú eres de los mejores que hay, ¿verdad? Seguro que tienes un gran helio de escondidos Digamos que estoy preparado para arrepiarme Entiendo Una misión más Y ahora vamos terminando Ya se ve la luz Al final del final Hablemos No es que tú lo hayas grabado mucho, eh Vaya Esto sigue Un poquito difícil En fin Cuando hablemos terminando ¿Te apetece a tomar algo? Claro, una sorpresa Pero está tu Vamos a ver de nuevo Vale Vale 80% Y lo robamos Perfecto Venga Ahora vamos a dar la contraseña He vuelto Yo le digo lo que ha pedido Tom Oh, maldito Que empieza el experimento Que raro ¿No se le diga algo, Luciano? Me prometieron una intraseña He que nos piensa el experimento Que raro, Diego ¿Es que? Espero que no se le diga una robada A un ladrón No sea ridículo Tenga paciente El prima que entiende parte del trato Cuando ya nos conocemos desde que íbamos a la universidad, nos dieron solo para llevar a cabo nuestra investigación, pero fue en contra de esa fila de la única y hoy le cambió. Se veía como si estuviese poseído la investigación y le consumía la vida, no podría agradecer a su caso ni siquiera yo. Por eso quiero que el arremate se apie de una vez, no estoy pensado para que lo tengamos. La contraseña es la verdad absoluta, es difícil de recordar, no lo veis, yo sé esto también. Es una llave, que observador. Solo me hicieron un nato a ver, esta es donde se han permitido entrar en las instalaciones, pero resulta la señal para abrir la puerta del laboratorio. Pero se parece como si no quisieran que nadie está a seguir, ni siquiera un viejo amigo. Bueno, esto puede que nos peleemos de vez en cuando, pero él sigue siendo como un hermano. Eso lo voy a decir ahora mismo. Se nota que le quiere recuperar simplemente la amistad. Puede que no escuche mi pertencia, pero sí. No soy un buen hermano mayor, sino los chicos ya se ven cuando. La pasión es algo muy importante en este trabajo, pero hay una legal alimento entre ellos y la obsesión. Mejor le ha cruzado esa niña. Así que está dispuesto a ayudarme por estado de la amistad o ese amor fraternal. Así es. Podría ser que me digan los ceros a la ira. Pero todavía valoro mucho ese pasado juntos. Este teore también muy bonito, ¿eh? Sé que mis sentimientos son reales. Vale, esto es como venir. Pero necesito más que un segundo motivo para hacer esto. Gracias. Amigos, hermanos, compañeros. Vamos. Creo que estamos a salvo. Los ciudadanos han tenido sumergido. Así que van por ahí para verles como si fuese los homos. Ojalá pudiese verle la cara cuando descubran que alguien vio antes. Por mucho que los buques no serán capaces de encontrar nuestro tesoro. Si alguien le pedí que tuviese algo como esto. Hay mucho bien, a ver. Vendamos esta gema y espera. ¿Pasa algo? ¿Dónde están los monedadores? ¿Dónde están los monedadores? ¿No es que repartiríamos algo aquí? ¿Alguien te engañe, eh? No es mucho. Así que voy a seguir quedándolas y usarlas para invitarte a tomar algo. Entiendo. Pero bueno, esta noche te va a hacer la operación. Sí, sí. Pero abajo en la guardia. Gracias. Gracias por todos los compañeros. Y que venga, marcha. Alguien mató a su compañero, eh? Sí. Sí. Bueno, vamos. Vamos primero a guardar cosas. Vamos a la posada por si acaso. Por si hiciera falta. Vamos a comprar armas si fuera necesario. Vale. Vamos a ir robando. Por si hubiera algo interesante. Y hay un enorme. ¿Sabéis? Vale, hemos robado ya. Vamos a hacer ahora contigo. Un uso para las telas. Vale. Vamos a comprar. Vale. Y nos metemos en la mansión ya. Vamos a grabar. 80%. Vale. Ok. Vamos a ver si. Vale. Una cubrativa. Vamos a dejar el rayo. Guiar. Lo que hay por ahí. Si tenemos todo el pecho. Vale. Venga. Vamos a comprar un arma. Vamos. Voy a comprar. voy a comprar vamos a comprar vamos a comprar esto para Atelion vamos a comprar esto para Atelion ya no hay dinero vamos a hacer un equipo rápido vale vamos a preguntar a este y a robar una ciudad en la que parece que todos los robos salen perfectos vamos a robar aquí y ahora si vamonos 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 guardamos como siempre y vamos a entrar y vamos a entrar ¿te han dicho algo de algún día? pues no pero lo veo que se me ha pedido un mensaje en alguna parte un poco que es urgente así que viene corriendo entiendo ¿cuál es la contraseña? la verdad y la verdad absoluta vale puede pasar gracias gracias que se ven sobre los soldados jajajaj que no han hecho básicamente nada vamos a ver vamos a ver si hubiera coche por aquí coche por allá y vamos a ver si más nivel 22 vale empieza la fiesta vamos a ir viendo este todo completo vamos a ver vamos a ver si no sabemos que nos vamos a encontrar debajo primero otro lado uff es gigante vale empezamos a encontrar nuevos enemigos vamos a ir probando ¿vale? a la vaga a la vaga por ejemplo a la vaga pero para atrás tampoco vale a la hacha si voy a probar la espada no vale vale la hacha de miro de atrás no le falta el bastón vale vale el bastón tampoco y el bastón tampoco vale vamos vamos bueno vamos a tirar esto por tirarlo vale la oscuridad nada todo el hacha ¿eh? hay que ir aquí con la hacha muerte ya vale si no tiene hacha aseguramos no le da que el que está aturbido vale si no tiene hacha y esto da igual y esto da igual y ahora si lo matamos ¿vale? perfecto perfecto tenemos ahora mismo bastante nivel vamos relativamente fácil un cofre por aquí creo que ni nada creo que ni nada creo que ni nada otro cofre vamos a ver daga vamos a probar la espada la espada también daga daga espada podemos probar por ejemplo daga atrás vale daga no vamos a probar al hacha tampoco un poco son de bajo nivel pero necesitamos primero averiguar vamos a probar bastón nada vamos a ver no no he tenido descubierto esos dos puntos débiles y me dejando un poco igual vale ahora tenemos que intentar descubrir los puntos débiles de los de atrás vamos a ver vamos a ver espada perfecto daga no vale vale pues para así rompemos vale también vale tiene que quedar poco ya hacemos ruptura vamos a probar vamos a probar flecha no vale vale vamos a probar acá afuera al hacha también si atero hemos utilizado creo no se la verdad pero bueno no habrá descubierto el hacha si ya en la siguiente subió el nivel al 35 vamos al otro lado vamos a probar vamos a probar la espada vamos a probar la espada vale 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 vamos a probar la espada vamos a probar la espada vamos a probar la espada y fácil estos enemigos son bastante fáciles ahora tiramos una la nocturna probamos ah bien, perfecto mi licencia, 300 y pico vale, muerto y vamos a seguir buscando la mención es un poco un poco lío vamos a probar vamos a ir directamente al punto verde no nos vamos a ralgar porque si no vamos a tener muchas peleas y no va a ir la bastón me verá a la espada vale, la flecha sí perfecto muy bien será lo mejor a la lanza puede que sea débil a la lanza y no lo vamos vale, vamos a probar vale, vamos a probar Vale, todo es casi al máximo Hay que guardar los pH para ahora Tremble, me va a lo diría Vale, así tiene una lejilla Hay muchos cofres aquí eh Pero hay muchos cofres pero hay muchas peleas Que las peleas se acaban rápido pero Pero el tiempo que se alarga el vídeo Viene bien porque hay que subir de nivel Vale, vamos al pH, perfecto Ahora vamos a tirarle mi licencia con filia Vale No lo hace nada, son muy dobles Está a punto de abrir los token más creo Vale, vamos a tirarle mi licencia con filia Vale, aquí tiene pinta de estar aquí Casa B, Outreach Vale, vamos a mirar un poquito por la izquierda Que no hemos entrado antes Está en la zona alta Vale, se hace el ataque doble, no Vale, perfecto Tienes que morir ya antes de atacar Voy a tirar luminosencia No Bueno, vamos a tirar última batalla total Para darle un poco de vida Porque si no, se alarga muchísimo Uno álbum Otro álbum Y eso fuera Aquí no hay nada Vamos a ver aquí Aquí tampoco hay nada Vamos para la derecha Miramos aquí, bajamos abajo Vale, dar así Espada también, perfecto Yo ya tengo dos ataques que necesito saber No Pega más fuerte Cuanto más fuerte sea la escura Más fuerte es el personaje Vale, vamos a ver si podemos ponerlo todo atrás Vale, todo atrás si tiene luminosencia El adelante no A ver, tenemos que cerrar Uno más Vale Muy buena Vale A ver Vamos así nos la acabamos rápido ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? Un producto de rayos ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? un poco igual lo mismo si lo necesitamos vamos por aquí abajo vale, perfecto, el tercero gratis daña doble, ataque doble vale, tenemos que matarlos ahora ya tenemos que ver vale, queda el último, tranquilos Aquí ya está chico Vale Aquí ya se va acercando Vamos a correr aquí el cofre Una mermelada Vale, aquí se va acercando ya La pelea del emotivo, vamos a guardar ahora Una más Sí, el golpe doble No falla nunca Este ataque es buenísimo El ataque del ladrón Es buenísimo Esto ya está listo Atacando Un golpecito De 15 o de 20 por ahí Listo Voy a probar la flecha No, pero me lo mata Vale Vamos a guardar A seguir Vamos al lío Que ya teníamos todo guardado Vamos a ver si hubiera algo por aquí Y vamos a entrar ya Al enemigo Para terminar el capítulo Así que esta es la puerta de la que hablaba Barhan Desde luego no aparece una puerta normal y corriente Pero para algo tengo esta llave de cristal Vale Pues entramos Seguimos con la pelea O buscamos el zafiro Y listo Vale Para adentro Está la adentro del loco Vámonos Vale Ahí está la piedra La piedra dragónica de rubí Una menos Quedan dos Se acabó la fiesta ladrón Uh Tú debes ser Only Supongo que has oído los rumores Que has venido a robarme la piedra dragónica Pero la de bronzola Como tú Nunca llegarías a apreciar Su auténtico valor Espera Esto es cosa de Barhan ¿Verdad? Ese cobarde irritante Y concediente De Barhan Esta diversificación No sirve para nada Only Deja ya esa piedra dragónica Only Ya decidiré yo Cuando dejarlo Recuerda estas palabras chicos La piedra es mía Y nunca la conseguirás Lamento discrepar Vamos a pelear Ya Me da igual Ese supuesto Auténtico valor Pero tengo que llevarle La piedra de vuelta A su legítimo dueño Que no eres tú Esta piedra debería estar En el poder De alguien Inteligente De alguien que sepa apreciar Sus misterios ¿Alguien como tú? Precisamente Esta bella piedra Debe ser investigada Y solo yo puedo hacerlo A mi me parece Que no confías En nadie Para hacerlo ¿Por qué debería? No he dicho que debas Sé como te sientes No es como Que lo entiendes Va a estar De chachara Sin sentido Tengo trabajo Por delante Vamos a pelear Hombre Claro Hemos venido A eso hemos venido A eso hemos venido Está protegido Por sus matones Vale Vamos a intentar Poco a poco Probarlo todo ¿Vale? Vamos a probar Primero Bastón Perfecto Uff Bastón Vamos a utilizar Hacha Vale Bastón Bastón Espada Perfecto Vale Bastón Espada Vale Uno menos Vamos a ir Reventando El personal ¿Hemos probado Dana? No lo sé Vale Lo que no hemos probado Es No voy a tirar El impulso Vale Flecha No Y bastón Si Así que Vamos a Si Vamos a tirar Bastón Aquí Y ahora Después Tiramos En la acción ¿Vale? Voy a poner A cargar Los cascos Vale A ver A ver Donde estamos Ahora mismo Vamos a ver Que podemos Tirar Boticario De clérigo No Vamos a tirar Boticario Primer auxilio A Ophilia Que Ophilia No se puede morir ¿Vale? Que es la que La que tiene Digamos Los poderes principales Vale Vamos a tirar Ahora La oda nocturna Para probar Pero sin impulso Vale Vamos Primero Por ejemplo A tirar Bailarina Con Alfin ¿Vale? Que tiene Boticario Vale Ahora cualquier ataque Simple Va para todos ¿Vale? No voy a gastar Impulso De nuevo Uno sí Pero no más Vale Le da ataque de fuerza Vamos a ver Uff Madre mía Loco Vamos a probar Oda nocturna Vale Perfecto Débiles a la oscuridad Grandioso Primer auxilio Para todos Venga Sí Primero auxilio Para todos Y ahora Después vamos a tirar Hielo Por si fuera Débil Al hielo Vamos a ver Sin impulso Vamos Rompemos Vale Rompemos ese También A ver Habilidad de ladrón Vamos Sí Vamos a utilizar La habilidad De ladrón Robando Por ejemplo PH Buenas Hello De Dani ¿Qué tal? Aquí estamos con Octopark Traveler Terminamos este capitulito Y cambiamos de tercio Nos vamos al de siempre A ver si mueren ya los dos guardias Vale Perfecto Encima también son débiles al hielo Pues Parece que va a salir ahora para Nintendo Switch también El El diablo Eso parece Yo lo tengo también Pero ahora mismo Ahora mismo lo tengo súper parado Lo tengo súper súper parado Vamos a ver si eliminamos ya A esos Siempre hay que tenerlo Siempre hay que tenerlo Vigilado ¿Vale? Vamos a ver primero Ya no Ya se le ha ido el poder Vamos a Vamos a Vamos a tirar esto Vamos a curar más a todo Joder Pues entonces ya lo tienes casi listo Tío Ya lo tienes casi casi A ver Voy a dar aquí Tengo todo de vida Flama Uff A ver A ver cómo lo hacemos Vamos a ver Tiene No tiene ahora mismo nada que le pueda hacer daño Pero sí Pero no voy a tirarlo con impulso Voy a tirar la Oda Nocturna sin impulso Le hace ruptura Doscientos y pico Vamos a probar Luminiscencia Vale, Luminiscencia le hace daño al jefe Al boss Uno más Pero uno más Sí Uno más Con Oda Nocturna Joder, parece que tienen bastante vida Parece que tienen bastante vida Uff Vamos, vamos Dame vida Necesito vida ya Necesito vida ya Curar heridas a todos del tirón Vale Estamos repuestos Y vamos de nuevo a por A por los dos Vale, no vale de nada Porque no es débil No es débil a eso No vale de nada Y le aumenta la fuerza Vamos a ver Vamos a ver A ver si Vale No reagrupamos los turnos Estamos complicados Porque no reagrupamos turnos Vamos a ver Vamos a tirar entonces Vamos a tirar el poder Para que tire hielo para todos Vale Perfecto Vamos aquí Vamos a esperar a la ruptura ¿Vale? No vamos a hacerle ruptura Podríamos hacerle ruptura a ese Voy a ver No, no se lo vamos a hacer hasta después ¿Vale? Vamos a Vamos a darle aquí No vamos a hacerle ruptura todavía Hasta el siguiente turno Y ahora aquí tiene Habilidad de boticario Carámano Que le vale para todos Y ahora En el mismo turno Si vamos a intentar romper a los dos ¿Vale? Para hacer digamos Un buen ciclo Que ahora mismo Que ahora mismo No tenemos un buen ciclo de ataque Como tal Vale Vamos a ver Vale Y ahora vamos a romper a la de arriba Y tenemos un turno tranquilo Ah, sí, sí ¿Vale? Ahora Turno de ataque Medianamente tranquilo Vamos a utilizarlo Mi licencia Vamos a tirar de nuevo Carámbano Perfecto Que le quita bastante vida Y vamos a utilizar De ladrón Para robar PH Aunque bueno PV no hubiera estado mal Pero vale Vale Vale, uno menos En cuanto desbloqueemos eso Desbloqueamos los puntos rojos Eh A ver Vamos a tirar Curama Curar heridas Que ahora mismo No nos puede matar Así no nos mata Ahora mismo Vale Tres más Yo creo que ya está Ya está muerto Creo yo Eh Ahora en cuanto En cuanto Hagamos este turno Creo que queda muerto ya Vamos a ver Vamos a darle fuerte Ah pues no Todavía le queda más Seguimos Vamos a utilizar Del clérigo Curar Vamos a ponerlo todo Más o menos Hasta arriba Vale Uff Buen ataque Si señor Buen ataque Hasta luego Desbloqueado Ahora Ahora Viene lo interesante Vamos a ver A que es débil este Vale Por ejemplo El primero hacha Es débil al hacha Perfecto Débil al hacha Vale Vamos a ver si es débil Al bastón Débil al bastón no Al hacha sí Vale Al bastón no A la espada Vamos a probarlo A la espada tampoco Y vamos a probar A la flecha A la flecha tampoco Y vamos a probar A la daga A la daga Sí Vale Daga Y hacha Daga y hacha Vale A muerte Daga y hacha Vale Vale Pues ya tenemos ahí Eso Daga y hacha Vamos a Envenenar A ver cuánto hace Daño el envenenamiento Que siempre es bueno Con los enemigos Vamos a ver Vamos a utilizar La de ladrón Vale Para robar PV Que quita bastante vida Esa habilidad Y encima te da vida Y vamos a utilizar La daga La daga está interesante Porque la daga Es que hace bastante daño Vamos a utilizar Curar heridas Para tener toda La cura Todos hasta arriba 310 No está mal El envenenamiento 7 Aumenta Vale Tenemos que darle Fuelta Ahora Vale Yo creo que sí Yo creo que podemos Hacerle ruptura Puede ser Perfecto Ruptura A ver A ver A ver Vamos a guardar Vamos a guardar Tenemos que guardarlo Vale Envenenado por 4 Perfecto A ver La de cazador Vamos a probar Con rayo No Hay que probar No quiero probar Fuego Pero voy a intentar No Voy a tirar Luz sagrada No me voy a complicar La vida Que le quita Casi 500 de vida Vale Ataque normal Esperamos Y ahora cuando Se regenere Vale Ahora cuando Se regenere Vamos a Intentarlo Reventar De nuevo Queda 1 Creo Quedaban 2 Vale Venga Guardamos los Impulsos Vale Si guardamos Los impulsos Para la siguiente Vamos a utilizar A ver Vamos a bajar La luz de la fuerza Ataque No vamos a bajar No lo tengo No la tengo adquirida Bajar la habilidad La defensa Vale No pasa nada Utilizamos impulso Ahora Utilizamos Envenenar 5 5 turnos Envenenados Robo de PV Vale De vida Que los ladrones Tienen esa habilidad Que es bastante buena Que luego pueden robar También PH Entonces Con el robo de PV Y robo de PH Si encima la daga Le hace daño Es perfecta Es perfectísima Vale Vamos a ataques normales Vamos a tirar un poco de caramba Aunque no le haga daño ¿No? Vamos a probar fuego No, la luz La tengo aquí Luz sagrada Es poco Le quita poco Vamos a llamar amigos ¿Vale? Vamos a ir acelerando un poco El tema Lo mismo Es débil encima de la lanza Perfectísimo Vamos a tirar de nuevo Luz sagrada Y ahora vamos a invocar A un amigo también Naturalista ambulante Venga, vale Vamos a tirarlo Todas las ayudas Que puedan Antes acabamos con el enemigo Vamos a robar otra vez PV Ataca Madre mía 1586 What the fuck Loco Que bestialidad El de alante El de alante tiene 8 ¿Vale? Pero yo es que tengo que Tengo que reventar al de atrás Tengo que romper al de atrás Y cuando rompa al de atrás No me preocupo del de alante También Ruptura y ahora nos preocupamos Del de alante ¿Vale? Si queremos Vale Daga Un ataque más Ataque doble Perfecto Uno más y ya está Ruptura Vale Pues vamos a intentar tirar ahora Vamos a robar PH Vamos a tirar Vamos a tirar A ver que podemos tirar Ruminiscencia a los dos Así por lo menos le quitamos daño A la otra también Vamos a sobrar ahora mismo Vale Ahora llamamos de nuevo al mercenario Y eso Sin problemas Joder El 33 la ha quitado Vaya mierda Vale Robo de PH mismo Faltan dos más Roto Y ahora vamos a por el otro Vamos a por el de delante 300 y pico No creo Vamos a probar Si al hacha No Al hacha no Vale Robo de PH Buah No vale de nada No vale de nada No No me he cambiado de lado ¿Qué lado? Ah es que es diferente juego Para este juego Me tengo que poner en este lado Porque si no en el lado derecho Quitaba cosas Quitaba conversaciones Y quitaba ciertas cosas Que quería mostrar Por eso me he puesto en este lado En la izquierda Pero ahora en cuanto termine Este capitulito Ya vuelvo a estar en otro lado Vamos a ver Es según el juego Según el juego Me pongo en un lado otro Según vaya a tapar Según tape una cosa otra Si en el juego en la derecha Por ejemplo Tapo algo Pues no me conviene estar en la derecha Me pongo en la izquierda O me pongo arriba O me pongo abajo Me pongo un poco Depende de donde tape cosas en el juego Que sean interesantes de ver Vamos a ver Vamos a llamar al mercenario A ver si nos ayuda Madre mía Es que quita muchísimo Vale Vamos a ir dando vida Que nos mata Un besito A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué tiramos? Venga Vamos a curar más Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a ir atacando Aquí sencillo ¿Vale? Ahora guardamos los impulsos Para el otro Madre mía Lo que pega Eso No hace nada de daño La verdad Pero bueno Por lo menos Que distraiga Que ayuda Que defienda Vale Vale Le quedan dos Vale Perfecto Vamos al de atrás Siempre primero Uno más creo Eso está listo Ya Otro más No Necesito Uno Eh Buenos días Curver Curver ¿Qué pasa Ahora lo mismo Cuando termine este capítulo Le doy Le doy Por si Por si te hace ¿Sabes? Vamos a Robar PV Ya te digo Yo creo que me quedará Aquí de esto A lo mejor Diez minutillos Por ahí Quizás Ah Está en casa De los viejos Bueno Pues disfruta De los papis Vale Vale Yo hoy creo que solo haré este En principio Estoy solo en este directillo Y ya mañana Mañana lo mismo no puedo Porque tengo que ir a por un currículum Pero Pero El martes por la mañana Ya sabes que hay fiesta Como siempre El martes por la mañana Sí A ver Vale Genial tío Pues el martes Nos vemos sin falta El martes Si te apetece por la mañana Le damos Que yo el martes Ya sí estaré Vale Vamos a ver Le queda uno Vamos a invocar al compañero Que pega de lo lindo Y que tío Como ha ido el fin de semana No he entrado yo apenas Ni nada tío En Twitch He estado Casi desconectado de Twitch Este fin de semana tío Un momento Un momento No tío Ayer me acosté tarde Porque estuvo Estuvo por aquí David Barrul Vale Y me acosté tarde Me he levantado Me he levantado Medianamente pronto Pero Tengo la voz tocada De los aire acondicionado tío Al final me pasa Me pasa factura tío El El verano Con los Con los aire acondicionado tío Es lo que me pasa tío Y no No he dicho nada Dani Que en principio Después Cambiaré de tercio Como ya os he comentado Y Y Y eso Y que yo he estado El fin de semana Desvinculado de Twitch Me va a matar Loco Uff Tenemos que Tenemos que reventar Primero de atrás Y eso tío Tengo la voz tocada Por la mira Del aire acondicionado tío Los aire acondicionado El verano A ver si se acaba ya Vamos a matarlo atrás Que es el importante Ah y encima Eliminado Vale Ah pues no No se acaba Pensaba que se acabaría Cuando Cuando matara ese Que se fumaría también este Pero no Así que nada Acabamos con este Acabamos la historia Y cambiamos de tercio Vamos a darle Fuertecito ya a este Vamos a darle rapidillo Al lío Vamos a gastar ya Todo Vale Pues eliminado Vamos a hablar ahora Vamos a terminar La charla Nivel 27 Conseguimos La El rubí Vencido por un ladrón Que deshonra Como ya no He investigado demasiado Me llevaré esto Vale Pues nada Nos vamos a llevar La piedra Venga Volvamos a Rocoudaz Seguro que Hercow Tiene nuevas órdenes Para mi Viva Nos va a trasladar Directamente No, no Si Vale 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 He vuelto Vale A ver Que estás Anisalvo Señor Terion He traído La piedra Dragónica No hay duda alguna Es la piedra Dragónica De rubí Tiene usted Mi gratitud Me alegro ¿Qué pasa? Loco Se te va de las manos Perra Muchas gracias Tío Gracias por esos Cien chirazos Cuber Tío Eres el mejor Hermano Al final Te voy a deber Menos cerveza O al revés Me vas a deber Menos cerveza De la cuenta Y yo Tenemos que hablar De lo del wow Tenemos pendiente De lo del wow Señorita Tan solo está cumpliendo Su parte del trato No es digno De agradecimiento No en valor Tiene que conseguir Las dos piedras Dragónicas Restante Bueno Por no irse Que ahora se viene Anso Creo que se ha ganado Que le quitemos El brazalete Parece pensar En lo que está diciendo ¿Cómo? Hombre Soy un ladrón No me vas a quitar El brazalete Y te voy a conseguir Las piedras restantes La necesidad Que cumpla Mi promesa Efectivamente Creo que lo hará Igualmente Todas las historias De este juego Tienen un trasfondo Bastante Bastante Bueno A mi me está encantando El juego No me parece el tipo No me parece el tipo de persona Que deja una responsabilidad Medias Y usted me parece El tipo de persona Que tiene demasiada fe En la gente Escúcheme No importa Cuanto confíe en alguien Siempre la acabará traicionando Haga su favor Haga su favor Y hace un muro bien alto A su alrededor Antes de que le hagan daño Señor Therion Es verdad Por favor Mi señora Ya es suficiente Voy a tener que darle la razón Pero dice la verdad Es mejor no quitarle Aún el brazalete Como quieras Claro tío No se lo quites Porque no Él es un ladrón Como tal ¿Dónde está la siguiente piedra? Vámonos al lío Tras investigar un poco Descubrí que se encuentra En Termalia ¿En qué parte de Termalia? En ese pueblo Hay un mercado negro Como puedes saber Lo del mercado negro Se supone que solo lo conocen Los que están metidos en el tema Sabía que no era un mayordomo normal Ahí vende la piedra dronica De Esmeralda O eso dicen mis fuentes De poner en marcha Pues Buena suerte señor Therion No hace falta que se despida de mí Antes de partir Es una pérdida de tiempo Para los dos Madre mía El noto tío Pero Joder va a fuego Therion Crack Tranquilo Tranquilízate hermano Hasta la vista No dejen Que el haga bien señorita Rabu Incluso un hombre como él Tiene que mantener La dignidad Así es Dignidad Yes Aunque vive en una vida sin escrúpulos Sus habilidades como la droga lo mantienen con vida Claro Es natural que se enorgullezca de dichas habilidades Pero nosotros lo usamos en su contra Y puedo imaginar que siento una gran frustración ante la demostración de compasión por parte de quienes le han embaucado Si no se sientes así, dudo que fuese la persona adecuada para el trabajo Ya veo Es un hombre lleno de orgullo Claro Por eso lo hace Mi señora Lo siento Pero no puedo quitarme de la cabeza su mirada solitaria Se va a enamorar al final Me recuerda como era yo entonces ¿Ah sí? Sí, puede que sus palabras sean duras Pero sé que sus auténticos sentimientos son distintos Y así Terion continúa con su vida Y su próximo objetivo La piedra dragónica de Esmeralda De esta forma parte de acelerar de Atermalia en Solealia Donde le espera una guardia de maldad ¿Vale? Vamos a ir a la charla y lo dejamos aquí Así que esto es una piedra dragónica Es hermosa ¿Quién iba a imaginar que a la gente religiosa le gustasen las gemas? El valor material me da igual si es así a lo que te refieres Pero percibo un poder extraño en su piedra Tendré que fiarme de la palabra No es que tenga mucha experiencia en eso Pero independientemente del motivo no está mal que alguien como tú se interese en gemas bonitas ¿A qué te refieres con eso? Bueno, a muchas chicas de tu edad les gusta lucir broches y pulseras, ¿no? En mi opinión estas gemas estarían mucho mejores las muñecas de una joven hermosa como tú Pero te estás quedando conmigo, ¿verdad? Será mejor que dejemos esta conversación G Vale, por aquí... ¿Qué te pasaba a ti señora? Ah, ¿qué debía hacer? Me parecía un huevo así se estrellando contra la piedra Que se cae, ha roto Vamos a preguntar, vamos a robar, vamos a guardar A ver qué por aquí que le podamos robar Una aceitunilla y una nuez Y vamos a dejarlo por aquí pues Vale, pues vamos a dejarlo entonces por aquí ¿Vale? Y seguimos ya en el siguiente capitulazo ¿Vale?